... Morgan, he encontrado un proyecto sobre un satélite relacionado con las señales psicotrónicas lejanas, RPSSX5. Creo que podrías fingir una señal neuronal que encaje con la tuya, es decir, podrías usarla para librarte de ese nuevo tifón. Aunque los registros tecnológicos más recientes muestran que el satélite está dañado, tendrás que encontrar un repuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ha encontrado suficiente material tifón, anulando acción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Debo cambiar de posición? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estaré completado. Nueva aptitud psiónica disponible. ¡Gracias! 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 No se ha encontrado suficiente material, tipo comedia e volve con opción. ¡Gracias! Constantes vitales críticas. 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 el personal de Transtar, buen trabajo y gracias. Seguro que notas cierta desorientación. Eso es porque has pasado por un procedimiento médico conocido como neurofarmiento apto regresiva. En las próximas horas podrías experimentar problemas de motricidad o no recordar detalles. Y lo que es más importante, tus recuerdos de las pruebas desaparecerán. Pero no te preocupes, que sepas que tu activa participación ha sido un éxito rotundo. Nos ha proporcionado información vital para nuestros científicos e ingenieros. Así que descansa ahora por favor. Cuando te mejores me pasaré para realizar la entrevista de tu salida. Te veré pronto. Hola voluntario, me llamo Bianca Goodwin. Soy el enlace con los voluntarios e invitados de la TALOS 1. Quería ser la primera persona en felicitarte cuando despertaras. En nombre de todo el personal de Transtar, buen trabajo y gracias. Seguro que notas bien. como neurotomía apto regresiva. Como neurotomía apto regresiva. Yo. Yo. Lo. ¡Suscríbete! 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 ¡C SRT! ¡SUScríbete! ¡Suscríbete! Me llamo Oriolca Guidi! Los voluntarios e invitados de la Talos 1 Quería ser la primera persona Saludos, ¿puedo ayudarle? Diagnosticando, parece que ha tenido un día duro Esto no es una balanza Como si nada, puede rellenar un cuestionario sobre el servicio de precepción Se ha pasado por un procedimiento médico conocido como Neurotomía Abcer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 Es en él, completado Nueva actitud, si la data disponible Buenas tardes, Talos. No olviden que los protocolos de seguridad de transa requieren una inspección semanal de su uniforme. Acudan a la sección de hardware para el diagnóstico. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, me alegro de verle. 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 Saludos, ¿puedo ayudarle? Me alegro de verle. 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 Ah... ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?